En San Mamés juegan el primero de sus encuentros entre sí del actual campeonato de liga, el Real Madrid y el Atlético de Bilbao. Carmelo y Gento capitanes con el árbitro señor Gómez Contreras y sus auxiliares. Los graderíos están llenos de un público expectante en el momento de poner el balón en juego los blancos. Vamos a ver cómo Merodio y Echave están a punto de alcanzar el remate a un balón que rechaza Isidro. Inmediatamente entra en funciones el prodigioso Di Stéfano. En esta jugada que sigue sin interrupción la cámara, se va a producir la falta a Gento, cuyo saque por el extremo originará el primer tanto madridista. Gento desbordada la defensa es derribado por Aguirre. Atención que Di Stéfano recogiendo el pase de cabeza de Tejada marca los 16 minutos del primer tiempo. Repetimos la jugada desde la parte posterior de la portería. Aguirre y Merodio llevan el peligro al área madridista. Aragistáin sale perdiendo en el choque. Los minutos iniciales del segundo tiempo a los que corresponden estas imágenes son de dominio bilbaíno. Pero los blanquirrojos no aprovecharán las ocasiones favorables para llevar el balón a la red de los visitantes. El Madrid, imbatido en el torneo, afronta con serenidad el ímpetu atacante de sus contrarios adoptando una acertada táctica posicional. Bachín organiza la réplica entre Tejada y Di Stéfano, pero Rentería cortará el intento de penetración. El despeje lo tocará Echave y Merodio a la media vuelta ofrece a Aguirre una oportunidad de lucimiento. Y ahora veamos sin interrupción desde esta jugada que inicia en Di Stéfano del Sol y Vidal, cómo se fraguó el segundo y definitivo gol madrileño. A todo este trenzado de pases en horizontal, tranquilo y reposado, sucederá la supersónica internada zigfagueante de Gento, quien va a dejar en las piernas de Tejada la obtención del gol que veremos repetido. Este partido será siempre recordado con tristeza porque en su transcurso falleció repentinamente en el cumplimiento de su deber informativo el maestro de periodistas Eduardo Teus, que había dedicado durante toda su vida al Real Madrid su más apasionado cariño. El Madrid defiende tenazmente su ventaja. Vean saltar a Di Stéfano ante su propia puerta para evitar el remate de Merodio. También Gento está atrás a la caza del contraataque. Mientras corre Gento, preparémonos a ver cómo Quintela no marca porque lo evita Araquistain. El extremo ha tirado muy bien, pero Araquistain se ha tirado mejor. Después de este acoso de los blancos y cuando Di Stéfano pida el balón a Vidal como si el balón fuese una criatura, el tiro de Tejada será desviado a córner por Carmelo. El encuentro terminó con el triunfo del Madrid por 2 a 0. ¡Gracias por ver el video!